¡Vamos! 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 Como pueden ver tiene bien cubierta la zona de pasas pero el coreback de Axis es muy ilusivo y toda vez que salgan al Scramble como ya hizo en estas dos les da nada más la zona de gol ya el espacio se reduce ya no es tan fácil Vamos a ver como lo resuelve ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mucho arriba! ¡Venga, Ranger! ¡Te estoy viendo! ¡Suscríbete al canal!